¿Cómo y de qué manera las baterías de litio pueden transformarse en un peligro fatal? Bueno, este hecho acaba de quedar en evidencia nuevamente a partir de un hecho trágico que ocurrió en Córdoba. Así es, Pablo. Bueno, dos estudiantes jujeños que murieron en un incendio en el interior de su departamento. Esto sucedió el 29 de marzo, pero en el día de hoy conocimos que la investigación determina que el incendio se originó a partir de la batería de una notebook, una computadora que tenían los estudiantes enchufada en el departamento. Vivían tres personas allí, en este departamento de Nueva Córdoba. Dos murieron, Tiziano Tejerina, de 18 años, y Sebastián Likin, de 19, en tanto que Pablo Acasa, también de 19 años, resultó herido y debió ser hospitalizado. ¿Qué son y por qué pueden explotar las baterías de litio de las notebooks o de otros aparatos que también usan las mismas aparatologías? Se lo vamos a preguntar a un especialista. Lo saludamos a Leo Utelo, con él estamos en contacto, es técnico electrónico. Allí lo estamos viendo. Leo, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? A ver si lo tenemos a Leo por ahí, que nos va a dar un detalle respecto a este tipo de situaciones. De hecho, hoy la policía de la provincia de Córdoba, a través de las redes, dio a conocer algunos consejos para tratar de evitar este tipo de situaciones. Lo decíamos también, me parece interesante sumarlo, un vehículo, un monopatín justamente, que también había explotado la batería, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Es que era un edificio en todo el edificio de la Capital Federal. Bueno, vamos a consultar sobre la peligrosidad que pueden representar algunos dispositivos, si es que la tienen. Allí lo estamos viendo a Leo Utelo, es técnico electrónico. Muy buenas noches, Leo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos. Un gusto, Leo. Contanos un poquito, ¿cómo es esta cuestión? ¿Por qué se puede transformar en un peligro una batería? Bueno, en sí, la batería es un proceso electroquímico, y cuando está defectuosa la batería o hay un problema de control electrónico en la batería, en sí las baterías de litio tienen una placa electrónica que controla la corriente para lo que es la carga y la descarga de la batería. Si hay un problema en este circuito de control de la carga, o alguna rotura de la celda interna, se produce una reacción química violenta que puede liberar, por ejemplo, hidrógeno, y es altamente inflamable. ¿Y esto puede suceder con las baterías de qué dispositivos? ¿Dónde nos podemos encontrar este proceso? Bueno, prácticamente hoy tenemos muchísimos equipos, baterías de litio, en lo que es las notebook, en los celulares, también los dispositivos como ser los auriculares, estos que son con Bluetooth, que vienen con la cajita para cargarlos. Bueno, hay infinidad de electrodomésticos que hoy en día traen estas baterías, como también dijeron hace un rato los monos patín y los juguetes también para los chicos. Bueno, ¿y cuándo estamos en riesgo de que esto ocurra? ¿Tiene que ver con una posible sobrecarga? ¿Tiene que ver con un mal uso? Contanos. Bueno, en sí, todos los equipos, todos los electrodomésticos, cuando llevan un riesgo, más que todo cuando tienen este tipo de dispositivos, que son las baterías, en sí, la mayoría de los usuarios cometemos el error de no leer el manual, que en todos los manuales de celulares o todo equipo que traiga batería, explica perfectamente con detalle las precauciones que hay que tener de no dejar el equipo conectado permanentemente, sin que haya ninguna persona en el lugar, o sea, me refiero a varias horas, por ejemplo, seguir utilizando el equipo cuando ya la batería se dañó, en el caso de los celulares, me ha tocado ver, hubo una estable, que se empiece a inflar la batería y los usuarios la siguen usando, hasta que llega un punto que termina rompiendo la misma batería, termina rompiendo el equipo, sin ocasionar un daño mayor, pero bueno, hay casos que ha pasado este tipo de accidente, de que se libera el gas y se prende fuego, es como si fuera un escape de gas común, digamos, cuando ya el gas encuentra alguna chispa, ya inmediatamente se inflama, y por temperatura también. Yo siempre recomiendo a los clientes, cuando la batería de la notebook ya no funciona, ya el equipo no la detecta, o la detecta en mala, viste que te avise el mismo equipo, te dice que la batería ya no está operativa, yo siempre recomiendo que la saquen del equipo, que no la abusen más, porque puede en algún momento ocasionar algún problema, ya sea romper el equipo, o ir a un daño más grave. Bueno, y si ven algún tipo de cambio en las baterías, de que se hinchan o que levantan temperatura, también inmediatamente dejar de utilizar el equipo. Obviamente no utilizar el equipo, mientras está, por ejemplo, los celulares, no utilizarlo conectado, ya sea llamar telefónica, porque lo tenemos en contacto muy directo con la cara y con los ojos, o sea, es muy peligroso. Y el tema de las notebooks, bueno, se puede utilizar, porque ya los tenés a una distancia mayor, pero bueno, es siempre recomendable, si una notebook la vas a usar todo el día enchufada, mejor sacarle la batería, en el caso de las notebooks viejas. Ahora las nuevas, ya no vienen más para retirar la batería, así que... No se pueden sacar. ¿Cómo? Claro, ya no se pueden sacar. Claro, entonces es recomendable hacer el ciclo natural que te recomienda el fabricante en lo que sería el manual. Y después otra cosa muy importante que he visto, que es el tema del uso de cargadores genéricos, por ahí se te rompe el cargador del celular o de la notebook, y van y compran un genérico que tiene multivoltaje, por ejemplo, que sirve para varias cosas. Esos cargadores son bastante peligrosos porque por ahí se rompe el sistema de control y te larga la mayor tensión que tiene el cargador, haciendo que se te rompa la placa internamente y obviamente corre riesgo también la batería. En sí, todos los equipos electrónicos son riesgosos, más allá que tenga una batería, por ejemplo, dejar todo el tiempo enchufado el cargador en la pared sin utilizarlo. Hay que tener precaución también en conectar bien la ficha, que haga un perfecto contacto, ya sea en el dispositivo como en la pared, para que no se genere temperatura. Claro. Leo, por último, consultarte, por lo menos por mi parte, si son frecuentes estos hechos, vos como técnico te encontrás con clientes, con personas que te dicen mira Leo, me pasó esto, se me explotó, se me quemó, está levantando temperatura. Digo, ¿qué tan frecuente es este tipo de hechos? Bueno, yo trabajo en el rubro más bueno hace unos 12 años y he visto por lo menos unas 4 o 5 tablets rotas, ya por lo grande que se infló la batería, o sea, termina rompiendo hasta la pantalla. Después el tema de baterías de notebook, pero por decirte el 70% de los equipos que vienen, ya no le funciona la batería, entonces yo ya le recomiendo sacarla del equipo. Y después hay una línea de computadoras que he visto este último tiempo, que empezaron a entrar al mercado, que son como las Ultra Bu, que son internamente muy parecidas a una tablet, tienen una batería mucho mayor. Sí. Y bueno, estas, ya de por sí se rompe la batería, o sea, no he tenido el caso de que se le hayan prendido fuego, por ejemplo, pero sí que levantan temperatura y que se hinchan las baterías. Bien. Y ese tipo de notebook, que son nuestras Ultra Bu, se rompe el sistema de carga, se rompe la batería, bueno, yo directamente le saco, le hago una adaptación con una placa electrónica, porque como son como celulares, digamos, voy a sacar la batería y no funciona más. Entonces, tenés que hacer una adaptación para que funcione enchufada permanentemente la madre. Leo, gracias por tu tiempo. Que tengas buenas noches. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Dios, gracias. Muy amable. Gracias.